Antes de que yo despertara, cuando desperté esa mañana no lo encontré. Lo llamé, me preocupé mucho por él, empecé a llamarlo. Fui a comprar una tarjeta de llamada para poder llamar a su número. Tampoco me contestó, pasé todo el día realmente angustiada, sin saber nada de él, hasta que como a las 7 de la noche, me entró una llamada de su número, yo feliz. Y le digo, mi amor, gracias a Dios. Y me dice, no, Marianel. Wow, era su hijo. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dime qué pasa, Sebastián. Y me dice, bueno, tengo que decirte que mi papá partió a reunirse con sus seres queridos. Y ha sido la noticia más dolorosa que he recibido en mi vida. No pude decirle nada, solo le dije, mándame tu contacto, te llamo después. Y no lo pude llamar sino hasta el día siguiente. Como el plan inicial era venir a República Dominicana... ¿Cuáles son tus mayores miedos? El mayor miedo sería no verla, no hacer el contacto visual. Si Dios permite que nos veamos, nos miremos y sepamos quiénes fuimos, fantástico, Dios mío, es lo que quiera. Si me tengo que morir, me muero, compadre. Me voy a morir, no sé, pues ya es exultante. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me muero, compadre. Sé, mi amor, que donde quiera que estés, estás bien. Si te sigo amando, tal vez Dios nos da la oportunidad de encontrarnos en otro plano, en otro estadio, en otras circunstancias. Te amo, mi amor, te amo. A sólo pocos días que Marianelis viajara a Chile, Fernando fallece. Producto de un paro respiratorio a raíz de una enfermedad que acarreaba hace algún tiempo. Fernando, sin duda, nos dio una lección de amor a la vida, después de cumplir el sueño más anhelado que tenías, el de reencontrarte con el amor de tu vida. Ese amor que a pesar de todo, vivirá en ti para siempre. Bueno, un abrazo grande para todos, que estén muy bien, un abrazo. Gracias.